Obviamente nadie le va a cerrar las puertas. No, claro que no. Tiene representación de varios países, estuve leyendo en esa página de Internet. Cuénteme un poco sobre el evento. Sí, el evento tenemos bailarines internacionales como los que tenemos aquí hoy, directamente de Venezuela. Tenemos personas que vienen de Colombia, de todas partes de los Estados Unidos, de México, de Canadá. Así es que tenemos un poco de todo. ¡Qué bien! ¡Arriba Venezuela! Gracias a las muchachas por haber venido. Mientras tanto, ¿hasta cuándo va a durar este congreso? Porque las personas quizás ya tengan planes para hoy o para mañana, pero ¿hasta cuándo es el congreso? El congreso es todo el fin de semana. Empieza desde hoy, bueno, hoy el pre-party, el viernes, sábado y domingo. El viernes, sábado y domingo hay presentaciones de 8 y media hasta como a las 11 y media. Después empieza el baile social. El viernes y el domingo tenemos conciertos en vivo. El viernes viene Alfredito Sabor Linares con William Sepúlveda, directamente de Colombia. ¡Mire qué bien! Y el domingo con El Sabor de Puerto Rico. ¡Ja, ja! ¡No podía faltar! Con Sammy García y El Sabor de Puerto Rico, claro. Oiga, así que usted no piense que solamente va a ir allí al congreso a disfrutar de las parejas profesionales que van a estar bailando, sino que también usted se va a poder echar una bailadita con todos esos grupos que van a estar presentándose allí en el congreso, ¿cierto? Sí, cierto. Y es un evento familiar, eso es lo que quiero que el público... Recalcar, que la gente sepa. Sí, y menores de 12 años entran gratis. Y, como le digo, es un evento para toda la familia. Saque tiempo en su agenda y vaya a visitar el congreso particularmente porque es por una buena causa. ¿Y qué tal si nos vamos a una pequeña pausa precisamente con el baile de los muchachos de Venezuela que nos han acompañado aquí esta mañana? Gracias, Adriana. ¡A la Gigi está sonando! ¡A la Gigi está sonando! ¡A la Gigi está sonando!